Bueno chicos, antes de comenzar con el video les vengo a recomendar esta increíble aplicación en donde vamos a ganar dinero mediante minijuegos que vamos a estar jugando y obtendremos monedas esas monedas luego las vamos a poder canjear con los diferentes métodos de pagos que vienen siendo como Paypal, Amazon, Google Play, Einstein, Play Store, AdBuds Lite y PlayStation Network si usamos el método de pago de Paypal sería lo siguiente con 105 mil monedas vas a obtener 5 dólares con 207 mil monedas obtendrás 10 dólares con 486 mil 900 obtendrás 25 dólares con 912 mil 900 obtendrás 50 dólares y así sucesivamente que recomendación, no deben de usar ninguna clase de hub ni teléfonos Rook ni hacer ninguna otra trampa porque si no, no van a obtener su dinero y todo lo tienen que hacer bien así que chicos, descargaste la aplicación, abajo tendrás el link para que te la descargues y usando mi código de registro obtendrás 800 monedas bueno chicos, en esta ocasión les traigo unas tácticas para que puedas subir de rango en clasificatoria así es, la primera es que juegues con el mapa del tesoro y el radar como estoy haciendo yo aquí que mira, tengo el mapa del tesoro donde voy a caer y tengo el radar activado para saber cuántas personas están cayendo alrededor mío y por lo que veo, hay muchas vale, caigo primero rápido, vamos a coger el tesoro lo tenemos, vemos uno al frente por acá tenemos otro, ya se me rompió el radar vamos por acá, necesito un arma, bueno, mira por dos necesito un subfusil, vale una de corto alcance vamos por acá, uy, no te desesperes vamos por aquí cayó uno, vamos a buscarlo vale, ¿dónde estás? vamos a coger las famas que es más rápido porque lo veo, lo veo, lo veo vale, vale, tiene viene para donde a mí me lo voy a coger por aquí arriba tengo altura ya no creo que pueda conmigo ¿dónde estás amigo? vale, vale no creo que se va a atrever a subir porque le tengo altura y sabe que le puedo dar un tiro en la cabeza vale, ¿dónde estás? hay que estar en pendiente con los que están de frente también vale, vale, ¿dónde estás? oye muéstrate amigo lo veo, lo veo uy, uy oye vale, lo matamos no, no, no me disparan, vale uy, quedé en uno quedé en uno, vale corre, corre, corre cúrate, 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 cúrate o alguien que no venga por mí espérate que me cura para reventarte yo vale, esta es la primera táctica ya saben chicos que usar el mapa del tesoro y usar el radar en clasificatoria lo veo uy, ¿qué tiro? ¿qué tiro en la cabeza? le acabo de meter vale, y échame el otro botiquín pero voy a curarme me echo más adelante me está, bueno está disparándole lo veo aquí hay dos matamos a este uy, no, no quería no quería brincar arriba y otro arriba y otro arriba y otro pero no lo veo bien si hubiera una mira por cuatro se acercara más pero para dar tiros en la cabeza es más precisa la o sea, para dar más más disparos es la esta la mira por dos por no wow, ese dónde estaba no, no qué 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 campero no, no bueno, la siguiente táctica estaría que si va uy, aquí hay gente aquí hay gente vale, lo matamos la siguiente táctica sería que si caes aquí en en March Electric bueno, más conocido como la fábrica eléctrica vamos a hacer lo siguiente pero después que termine de lootear a este a este que acabo de matar acabé también de matar a uno por acá bueno vamos a hacer lo siguiente y es que cuando estemos aquí vamos a coger oye la altura es lo principal de los juegos así que vamos a venir por acá y aquí nos vamos a estar montando brincamos vale bueno aquí hay un tesoro y cogemos más altura listo como podemos ver aquí nos vamos a estar moviendo no nos podemos mover brincamos nos pasamos para esta creo que acá hay uno bueno no y aquí vamos a tener más posibilidades de matar a todos los que estén aquí en March Electric oye si viene uno por acá pum lo matamos mira acá hay uno acá hay uno uy uy que no me mate que no me voy a estar apuntando siempre tienen que estar en movimiento porque oye vieron lo que me lo que me acabo de pasar por estar quieto está adentro está adentro porque mira no sabe que lo estoy viendo él no sabe que lo estoy viendo porque esto no me carga no me carga y lo estoy viendo vamos a ver por donde va te veo te veo amigo amigo te veo para donde vas y es que no sabía que no uy me está disparando me está disparando colocamos una pared glow ahí está ahí está no no le bajé no 22 sino y 72 y no lo matamos es que yo como estaba disparándole al al barril no pensaba que ese ese estaba ahí y después fue que lo vi creo que está por acá vale como les vine diciendo que vamos a tener más posibilidades de matar vieron que di dos tiros a la cabeza muy muy fácil no tuve que estar apuntando bien donde estaba para donde cogiste amigo oye aparece ah míralo míralo colocó paredes ahí la pared mía se va a derrumbar así que tengo que moverme voy a ir a por él ah este aquí tienen que estar muy pendiente a todos los lados porque te pueden te pueden venir por acá por por muchos lados donde está se derrumbó se derrumbó míralo míralo aquí míralo aquí creo que creo que se apareció por ese lado nos movemos hay que estar en constante movimiento chicos para que no les apunten a la cabeza que es fácil ¿sabes qué amigo? ¿dónde dónde estás metido? bueno sí sé que está de atrás pero no quiere salir vamos a esperar que se le derrumba la pared glow y después vamos a ir a por él bueno venimos por acá y uy mochilita nivel 3 de maravilla esta es esto esto en verdad que no sé cómo se llama en verdad que esto lo usa mucho pero que mucho toda la gente no sé le gusta campear aquí siempre que yo estoy jugando y estoy looteando en factory siempre me me matan a esa distancia ¿qué vamos a hacer una táctica aquí? pues vamos a hacer algo que vamos a colocar el eyedrof lo vamos a tirar lo vamos a tirar ahí vamos a tirar el eyedrof el vamos a tirar el vamos a tirar el eyedrof y vamos a esperar que caiga y lo vamos a coger como carnada lo vamos a coger como carnada a esperar que venga gente por él y ahí lo matamos y también nos sirve este espacio aquí bueno vamos a quedar fuera del punto este espacio también nos sirve aquí porque podemos aquí y matar a los que vienen por aquí vale de momento no he visto a nadie así por aquí podemos matarlos y es más que usen también silenciador que es muy bueno el silenciador es muy bueno aquí en el juego ay ya cayó el eyedrof vale una awm voy a coger la awm no fui tan bueno pero la voy a coger vamos a ver como juego con la awm vale ya tengo tengo la m4 y la awm me tengo que mover no voy a esperar aquí a ver quien viene y lo podemos matar esto no es ser campero sino que cuando juegas en clasificatoria tienes que cuidarte mucho y no morir de los primeros sino de los últimos para que no bajes punto o no importa que no mates a nadie pero si quedas entre los 10 primeros no vas a bajar punto y vas a ganar un poquito bien hay uno aquí va uno vamos a ver se los dije chicos que soy muy malo con la awm vale ese me va ese me va es que es que soy muy malo aquí viene un carro vamos a subir vale me tengo que bajar y me tengo que me va me va a disparar se está vengando el que le estaba disparando se está vengando me va a disparar a tope vale porque no debería coger la awm no no fuese ay ahora me quedé sin balas oh oh estoy en problema chicos estoy en problema esa fue una mala decisión haber cogido la awm y ahora vamos a ver si lo podemos uy uf 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 uy que tiro wow wow que tiro dios mio que tiro wow le bajé mil mil y en movimiento chicos y en movimiento wow corre corre vamos a coger cosas rápidas por acá por acá por acá muy bien muy bien muy bien vamos por aquí me voy a quedar con la awm ya me voy a quedar con ella me voy a quedar con mi arma me siento muy contento chicos que táctica tan bueno vieron ese vieron ese ese tiro en la cabeza wow le bajé mil ciento y treinta y algo nos curamos aquí nos para el punto esperate esperate un momento voy a recargar me voy a quedar con la awm la recargamos venimos por acá nos montamos y nos vamos uy uy eso es zona de el danger ahí está el danger vamos por acá hay que cambiar la moto oh mira mira este se está ah este se estaba disparando vamos a ver si lo podemos se me sale uy se me desaparece se desaparece porque ya no tengo alcance voy a lootear ese dropper a ver si puedo si instala la grosa vale quedan seis vamos a ver si nos podemos ganar la partida uy aquí va uno nos va a matar no nos va a matar chicos si nos va a matar oh wow estuvo muy buena la partida chicos espero que les haya gustado de ser así de reinventar al botón de like suscríbete activa la campanita y nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 ¡Hum!